Otra escena conmovedora en medio del horror de esta guerra es la de un padre protegiendo a su hija de los bombardeos. Este video que están viendo y le estamos ofreciendo en este momento se ha vuelto viral en redes sociales. Un video que nos afecta a cada una de las personas que hemos tenido la oportunidad de verlo y nos conectamos hasta Tel Aviv con Idán Matalón. Justamente aquí en la edición digital nos conectamos en vivo hasta Tel Aviv con Idán Matalón que es el padre de esta hermosa niña de apenas dos años, Alma, bienvenido a la edición digital. Yo soy mamá de verdad que al ver esas imágenes me parte el alma, pero también la valentía que usted tuvo y su reacción tan rápida de esconderse con su niña. Ha tenido la oportunidad de ver las imágenes en ese momento, ¿qué pasó por su cabeza, Idán? En este momento cuando estuve con mi hija solo pensé que necesito quedar calmado por ella. No quería que ella iba a llorar o, no sé, ambiente de pánico, quería estar más tranquilo con ella. Correcto, Idán. Y es que qué no hace uno, ¿no? Qué no está dispuesto a hacer uno para salvar la vida de su hija. En este caso dices tú que estáis ya muy acostumbrados, lamentablemente, en Israel, concretamente donde tú vives, en Tel Aviv, pero lamentablemente esta vez parece que es distinto, puesto que Israel ha declarado el estado de guerra. ¿Cómo se está viviendo en la ciudad, en Tel Aviv y también en el país? ¿Qué es lo que dice la prensa? ¿Qué es lo que dice la gente en la calle, Idán? Para mí es los días más difíciles y tristes que tenía en mi vida porque no podría imaginar que vamos a tener esta situación en Israel. Tenemos ejército muy fuerte, pero no podemos entender cómo tanta gente terrorista llegaron a ciudades en Israel, mataron, secuestraron más mujeres, mataron niños. Mi cabeza no está, no puedo entender eso, no puedo pensar sobre eso. ¿Ustedes, papá, ahorita ha considerado tal vez dejar su país, venirse a Estados Unidos, si es posible, u otra parte del mundo considerando que están en guerra? No puedo pensar sobre dejar mi país ahora mismo. Estamos unidos más que nunca. Mucha gente está en el ejército. Ahora también gente que ya no es obligación para ellos donar el tiempo y luchar. Y ahora más que nunca tenemos que quedar unidos en Israel. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí para explicarnos un poquito tu sentir después de esas imágenes que se han vuelto virales. Te deseamos mucha suerte, muchísimo ánimo también para ti y tu familia. Y dale un abrazo enorme a esa niña tan preciosa que tienes, que se llama Alma. Le mandamos un beso muy fuerte también de parte de todo el equipo. Suerte, Idán. Cuídate mucho. Muchísimas gracias.